¿Qué pasaría si hubiera un avance tecnológico tan potente que transformara los pilares básicos de nuestra sociedad? Una tecnología que influya de forma fundamental en el camino de nuestra economía, que rija las funciones de sistemas y empresas, que cambiara el entendimiento conceptual del comercio, la propiedad y la confianza. Esta tecnología ya existe y es llamada criptomonedas. En Icomtech estamos innovando estas nuevas tecnologías de gran aceptación. Somos una institución tecnológica en base a Bitcoin. Nuestro objetivo es promover tecnologías basadas en ecosistemas descentralizados como lo es el Bitcoin. Un fenómeno global que ha estado apareciendo con mayor fuerza en el desarrollo y economías emergentes para proporcionar ventajas de productos y servicios digitales globalmente generando oportunidades de crecimiento económico para sus usuarios. Icomtech te da la oportunidad de tener tu propio negocio de criptomonedas a través del servicio electrónico, del trading y minería. Ahora puedes generar miles de dólares en oro digital, llamado Bitcoin. Y por lo tanto puedes evolucionar en tu libertad financiera. Ahora puedes ser parte de esta revolución de transacciones en Bitcoin. Simplemente obtenga su paquete de inicio de Icomtech y comience a obtener los beneficios del plan de recompensas. Plan de recompensas. Pago rápido, pago diario, pago binario, bono de incentivos. Ganancia diaria donde puedes ganar desde 0.9% a 2.8% diariamente. Bono de inicio rápido. Puedes ganar hasta un 23% en paquetes de inicio. Bono binario. Cada plan te paga del 16% a 23% del valor de los puntos de su equipo menor en las ganancias binarias. Bono de incentivos. 50,000 puntos. Iphone X. 75,000 puntos. Viaje a Las Vegas, Hawaii o Dubai. 100,000 puntos. Reloj Rolex. 150,000 puntos. 20,000 dólares en efectivo. 250,000 puntos. Mercedes-Benz. Empiece ahora mismo. Escoja el plan que se adapte a su perfil financiero. Proporcione su información de registro básico. ¿Le gustaría ser parte de nuestro éxito? ¿Está listo para la revolución de IconTech? Cambie su vida. Sea parte de nuestra visión para el éxito. Únase a nuestro equipo hoy. Contacte a la persona que le presentó este video y obtenga su paquete de inicio. Comience a obtener los beneficios del plan de recompensas hoy mismo. ¡Gracias!